Echalo pa' acá Echalo pa' acá Echalo pa' acá Pa' que lo malo se arrodille Y échalo pa' allá Si está bueno solo dime Y échalo pa' acá Echalo pa' acá Pa' acá Todo lo que brille Echalo pa' acá Que el amor no se ilumine Si no, échalo pa' allá Una vez tus pies bailando No te puedo echar pa' atrás Echalo pa' acá Pa' acá Pa' acá Todo lo que brille, échalo pa'ca Si va pa' atrás, que sepa bailar Dale pa'lante, pero con movimiento Mejor morir de héroe, pero en el intento Todo lo que brille, échalo pa'ca Pa' que lo malo se arrodille Y échalo pa' allá Si está bueno, solo dime Y échalo pa'ca Échalo pa'ca Pa'ca Todo lo que brille, échalo pa'ca Que el amor no se ilumine, sino échalo pa' allá Una vez tus pies bailando, no te puedo echar pa' atrás Échalo pa'ca Pa'ca Baby, échalo Baby, échalo Baby, échalo Baby, échalo Baby, échalo Baby, échalo Mami, te mi jamás I gonna buy Yo quiero comerte, compre te pechubay Yo quiero llevarte de viaje pa' Dubai Como tú eres friki Quema contigo un once bonsai Look at my neck, how I shine Look at my roll in the time Come on my baby, flow the bunny and Clyde Ahora estamos worldwide Y a mí me gusta cuando tú te pones así Mami, yo a ti te amo cuando tú te pones así Me bajo el super rápido, dices que sí A veces pienso que esta tifa tiene así Todo lo que brille, échalo pa' acá Pa' que lo malo se arrodille y échalo pa' allá Si está bueno, solo dime y échalo pa' acá Échalo pa' acá, pa' acá Todo lo que brille, échalo pa' acá Que el amor no se ilumine, sino échalo pa' allá Una vez tus pies bailando, no te puedo echar pa' atrás Échalo pa' acá, pa' acá Ven, y échalo pa' acá, pa' acá Ven y échalo, ven y échalo, si no deséchalo